El ritmo de marionetas y pa' cantar en canabás El año más hasta dónde fuimos El año más hasta dónde fuimos El ritmo de marionetas y pa' cantar en canabás Con el ritmo nos manejarán de la mano y los pies Pero no lo podrán impedir en el canabás salir criticando que nos aproximará la cosa de nuestra ciudad ¡Ay! Si se equivocará la que se arma y no tirando otro hilito se levantará y no ve a los pipito, pipito, pipito funcionando en canabás ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!